Vamos a compartir con un artista venezolano, él es Jesús Salazar de Mosa y se encuentra actualmente en Madrid, España. Para nosotros un placer compartir con él, sobre todo porque trae buenas nuevas. ¿Cómo estás? Bienvenido a Primera Página. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por allá? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Súper contenta de estar contigo. Hoy estás promocionando tu nuevo tema llamado Subtítulos Salió a la Luz el 25 de Julio y te agradecemos muchísimo tener el honor de hacer esta primera entrevista oficial que das luego de este lanzamiento. Quiero conocer todos los detalles, o toda nuestra audiencia también quisiera conocer todos los detalles de lo que es este nuevo tema. Sí, claro. Más bien, gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan a nosotros para los artistas que estamos empezando hoy en día. Es importante poder atacar esta clase de medios. Y sí, ese tema, si te cuento una historia breve del tema, es que salió, lo teníamos hecho hace rato, venía de la mano al principio de mi productora base, que son los High Level, que es donde me encuentro hoy en el estudio. Luego fuimos para la casa de los Fresh Guarapas, que son un grupo, una banda, que les invito a que también los escuchen allá, son venezolanos también. Y hicimos este mix entre los dos, compusimos, parodiamos un poco lo que es el tema porque viene de un hecho real. Yo tengo uno de mis mejores amigos, como todo, me ha tocado trabajar. Yo soy barman, o fui barman en un restaurante. Y me tocó ver cómo uno de mis mejores amigos trataba de conocer a una persona que no hablaba su mismo idioma. Y aún así, ese pana dio con el lenguaje correcto como para poderse comunicar con ella sin tener que poder hablar el mismo idioma. Y así nació su título, que es un tema increíble y habla de algo que es de la vida real, que nos pasa mucho que trabajamos en la barra. Sabemos que las producciones musicales o los temas algunas veces son como un hijo, ¿no? Y aparte de eso, tiene sus tíos, sus padrinos, sus padres y todas las personas que se involucran. Me gustaría conocer más detalles acerca de la composición, de los arreglos, si lo grabaste en Venezuela o en España. Porque estuviste recientemente acá en nuestro país, pero has decidido desde hace algún tiempo radicarte en Europa. Sí, aquí se me presentó la oportunidad de conocer una cantidad increíble de artistas. Yo vengo de la casa, por lo menos en el estudio Los High Level, que fue donde iniciamos la composición. De la parte de mi primer productor, que es Zambrano, y mi arreglista y productor también musical, que es Jesús Torres. Luego de eso, conocí a esta banda que te dije, que se llama Los Recualapas, y ellos le dieron este toque tropical con instrumentos en real time. Y ahí hicimos un mix. En la parte de la composición, pues ya yo venía, soy bueno, escribiendo. Se me ocurre un tema divertido, alegre. Y luego Bebo Amarista, que es un escritor increíble. Él ha escrito, o han compuesto en colaboración con muchos artistas de Venezuela también, como la banda que decía Naquena. Y toda esta clase de bandas que ellos llevan ayudando, por lo menos en la parte de composición, música y todo esto. Él se sentó conmigo y me dijo, papi, ese tema está increíble. Vamos a darle un par de toques técnicos. Arregla esta letra aquí, esta letra aquí, varíala. Y trata de cantarla con este flow y salió ese tema que a mí me encantó. Me encantó la parte en la que cuando la estábamos componiendo, la pasamos increíble. Yo te voy a confesar que admiro muchísimo a las personas que componen. Me parece que es una responsabilidad muy grande, aparte de que no es tan fácil que de pronto esta letra pueda conectar con el público. Y me parece muy interesante. También en la actualidad estás promocionando una nueva producción discográfica, que también es un reto bastante grande, porque ya sacar una producción implica muchos temas. El decir, bueno, qué temas van a gustar, qué temas de pronto van a conectar menos. Obviamente, lo que se espera es que todos los temas sean éxitos, pero no siempre ocurre. Quiero que nos comentes un poquito con respecto a lo que es esta nueva producción que también estás promocionando. Estuviste hace, antes de este tema, tenías uno llamado Por Madrid. Y ahora, bueno, ya con subtítulos, más lo que viene, en nombre de Dios. Sí. Pues ahorita estamos trabajando, bueno, ya está listo. Prácticamente yo estoy trabajando, estoy haciendo música mansalva porque tenemos muchos proyectos en conjunto que van de la mano de lo que es definir este artista como tal que soy yo, de Mosa, que ya nos conocemos, ya sabemos cuál es el color de mi voz, sabemos para dónde vamos y qué queremos transmitir. Y iniciamos con este proyecto que es donde nosotros le damos el conocimiento a la persona de empatizar con lo que es ser de la isla de Margarita, porque yo soy de allá, de la Perla, del Caribe, lo más lindo que tiene para mí mi país. Entonces, el proyecto se llama 0295, que data de mis orígenes, que todos allá saben que para poderse comunicar a través de, para mis épocas, que se comunicaban a través del CanTV, tenías que marcar ese código de área y sin ese código de área era imposible comunicarse. Entonces, yo le puse al EP 0295, se lo comuniqué a mi equipo de trabajo, les encantó el concepto. Y pues viene dado de eso, de temas que radican en lo que vivimos, en lo que viví, en sensaciones tropicales, en mucho afro-vit, unas cuantas canciones de reggaetón, lo que siente una persona al no estar en su país y tener un amor o un cariño dentro de otro país, o conocer una persona fuera de tu país de origen que no tiene nada que ver contigo. Entonces, atacamos ese, ese nicho que para mí es como enriquecedor, porque hoy en día todo el mundo está en todos lados, entonces siento que pudieran empatizar hasta cierto punto con ese, con ese tema en específico. Entonces, dado eso, empecé a escribir, se me ocurrieron un par de ideas y cuando yo llegué a la casa de los High Level, pues me dijeron, papi, eso está increíble, vamos a hacerlo y aquí estamos y tenemos música para rato. Me parece muy bonito que quieras mostrar de alguna u otra manera tu isla en tu producción discográfica y yo te digo, aunque actualmente vivo en el 0212, es decir, en Caracas, siempre seré de 0251, que es mi tierra, Barquisimeto, Estado Lara, así que te comprendo perfectamente y quiero, a propósito de esto, de que estamos hablando de nuestro país y de tu isla de Margarita, ¿tienes algún proyecto próximo de pronto de presentaciones acá en Venezuela? Porque estás en Madrid, evidentemente, supongo que extrañando nuestra tierra, pero pudiéramos verte acá o en algunas presentaciones próximamente. ¿Está esto dentro de los planes de hacer una gira de medios posiblemente también acá? Sí, claro. De hecho, oficialmente, o sea, Mosca y mi jefa de prensa no me cuelgan, pero oficialmente yo te invito. Nosotros tenemos planificado un montón de proyectos en base a ir también allá en Venezuela, no solo tanto aquí en Madrid. De hecho, estamos trabajando en lo que sería el escenario y la presentación, la banda, todo, para poderlo llevar hacia Venezuela también y hacia la isla, cómo no. Y trabajamos en eso de la gira de medios y la rueda de prensa y es cordialmente invitada para cuando yo vaya. Lo más probable es que estamos barajando ir en diciembre para poder hacer todo lo que queremos hacer y tener el tiempo para poderlo hacer. Y para poder cuadrar los equipos y todo. Entonces, yo te invito para la gira de medios, a la rueda de prensa, para que estés ahí, incluso para que vayas, si quieres, y lo que voy a ir sacando ahorita en adelante, que son varios temas y te encantan, pues te invito oficialmente de invitada para que vayas y vaciles y goces de música buena y para que la coreen. Te decía que, disculpa si te interrumpí, que te invito también de manera presencial acá al estudio de Primera Página para que podamos seguir conversando. Realmente sé que hay muchas cosas que podemos hablar y yo me siento muy orgullosa, y lo digo acá en este espacio, de tantos venezolanos que están haciendo trabajos maravillosos, sobre todo en el tema de la música fuera de nuestras fronteras. Ojo, también me siento orgullosa de los que están en Venezuela, pero hay unos que están fuera. Y para mí es como ir por el mundo con una bandera en la mano y te felicito por eso. Pero quisiera, antes de despedirnos, conocer cuáles son esas plataformas digitales, esas redes sociales, cómo podemos interactuar y conocerte un poco más. Claro que sí. Por Instagram, Jesús de Mosa, fácil. Y en TikTok, de Mosa. Así como suena, D-E-M-O-S-A. Todos juntos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y el mejor de los éxitos. Te esperamos, Dios mediante, pronto por acá por Venezuela. Gracias, cielo. Gracias por todo. Gracias, Globovisión, por la oportunidad. Siempre las puertas abiertas para ti. Gracias, de Mosa, por estar con nosotros. Pero nos corresponde hacer una pausa en la próxima parte. Más contenido de interés para ustedes en primera página. Detrás de una barra te encontré. Qué linda bebé. Qué linda bebé. Qué linda bebé.